qué tal amigos amantes de ley como están bienvenidos a un vídeo de la vuelta del yeri versus nada más y nada menos que mbl si aunque no lo crean bueno no que no lo crean sino este muchacho de acá el del color azul es nada más y nada menos que mbl pues bueno aquí este videito vamos a ver la partida que jugaron nada con ni la fecha tío creo que fue que fue 20 que fue 26 creo que fue el 26 y el 26 el 26 de julio pues bueno 20 de julio de 2020 porque mira este vídeo puede ser que lo vean todavía de acá a unos años más la cosa bastante simple es la vuelta del yeri después de un lapso que no me acuerdo ni cuánto tiempo fue en el cual han jugado haciendo streaming dado que el buen yeri tiene su canal de twitch lo voy a poner en la descripción del vídeo igual también el canal de twitch del buen mbl ambos son jugadores expertos ambos son jugadores del mismo plan y pues ambos ambos tienen duelos 1 vs 1 de verdad bastante bastante interesante creo que un poco más me parece el yeri en el plan tg y mbl bueno como tiene un poco más de tiempo jugando ya el age of empires incluso entrando en torneos 1 vs 1 también tiene su historial pero bueno a ver qué tal va primero que nada el buen larry larry que se pide a capija es nada más y nada menos que francos así que está con francos y eri tres en la madera que es lo usual mientras que mbl tiene los bizantinos y además de eso ha colocado cuatro aldeanos en la madera cosa que es bastante bastante peculiar principalmente porque esto indica hacer doble galería de tiro con arco o directamente hombre de armas o directamente druge más fc así que yo pensé que iba a picar piedra acá pensé que iba a picar piedra por aquí mbl pero bueno está con su smurf está con su smurf el buen mbl acá recordemos que los francos no inician con su cantidad de puntos de vida adicional los scouts en el age clásico en el age clásico arrancan ya con 20% más de vida aquí no hay allá y mira 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 golpea al yeri y que tiene una micro muy buena como siempre no como siempre se ha caracterizado el buen yeri inicia con hombre de armas no va a sacar hombre de armas sí mira va a arrancar con hombre de armas mbl ya está mandando las domines adelante ahí va agarrando 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 terror 21 aldeanos mbl 20 aldeanos liere y ya está en feudal galería de tiro con arco así que va a comenzar con arqueros y interesante 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 le iba a arrancar con arqueros siendo franco ojo con eso es porque los rango generalmente arrancan con scouts pero el gran problema es que cuando te vienen hombre de armas y tú arrancas con scouts tu enemigo ve eso te saca otro lancero y tu partida se fue al diablo así que por más que no nos guste mira qué rápido empaliza al yeri por atrás por más que no nos guste a veces colocar una galería de tiro con arco cuando pensamos ir scouts es mucho mejor la galería a sacar scout eso sí eso sí a no ser que le haya ganado la transición digamos y además y ya está fastidiando adelante le impide construirse un pequeño wall por aquí puede ser que ingrese mueve los aldeanos un poco raro mbl dos campamentos maerero lo clásico atrás está bastante cerrado logra entrar al yeri ojo con esto y se va la madera al yeri desgraciadamente son arqueros que no tienen ni el más uno de ataque así que mucho no va a lograr pero al menos incomoda mientras que mbl al frente con sus milicias no las convirtió hombre de armas liri todavía está bastante abierto está empezando a crear una galería bueno en la galería ya la tiene está empezando a construir un establo este no está muerto a yo no sé qué hace al ya no es el ya no mbl lo sacó por aquí a dar la vuelta y se lo terminó destruyendo bueno igual los bizantinos ustedes saben los lanceros cuestan 25% más baratos igual los camellos también aunque bueno está en feudal de la misma forma también los guerrilleros bastante baratos y los buenos lanceros hasta que sean alabarderos en sí es bastante económica la civi de los bizantinos para defenderse por algo lo han marcado como civi defensiva otra cosa es que el yeri tiene su mapa súper súper abierto mbl al menos tenía los arbustos un poco más cortos así que mira ya está prácticamente cerrado le falta cerrar este trecho de acá y hasta tiene una galería de tiro con arco adentro muy claro cómo se está posicionando los edificios mbl muy interesante como mbl coloca los edificios uno normalmente agarra y lo coloca por este lado no uno lo agarra y lo coloca por estos lados para dar refuerzo a sus walls y sigue arqueros parece que esta guerra de feudal va a ser mero trámite sin embargo el yeri la verdad está bastante abierto y es verdad que le van a sacar guerrilleros muy posiblemente le van a sacar guerrilleros los bizantinos pues no creo que va a gastar mbl mucho en lo que es ataque ya está picando un poco más de oro le falta un poco más de recursos para irse a castillos están empezando a construir la herrería que le hace falta para poderse para poder picar le falta un poco de comida se va a castillos yeri qué 16 16 con 30 leer y se va a castillos 11 granjeros 9 en el oro 13 leñadores bueno muy buena muy buena la mano del yeri aquí eh muy buena la mano del yeri acá improvisando no el establo no sacó scouts solamente una galería oye pero de verdad muy bueno 9 en el oro así que parece que va a ir arqueros bueno tiene la galería de tiro con arco y tiene un establo de tiro de tiro de tiro da la impresión que va a ir directamente con los dos con la galería de tiro con arco y con con jinetes recuerden que esta es la vuelta del yeri así que se está sacando el óxido el yeri pero sin embargo joder que parece que no estuviera oxidado el yeri eh uy uy no mira inteligente mbl esta parte de acá si estuviera abierta le entran los arqueros a la madera tiene más uno de ataque saca a los guerrilleros rapidito mbl retrocede el yeri ya va a estar en castillos yeri lo que quiere decir que le va a sacar jinete le va a sacar jinete sí o sí ya está yéndose a castillos también mbl 63% a punto de llegar yeri a castillos como cual no como le gusta jugar al yeri medio abierto medio abierto la parte frontal bien cerrada la parte de atrás también bastante bien cerrada este sector si bastante abierto sale los jinetes ballestas flecha de punzón y comienza a atacar la puerta mira yo diría que hay cierta ventajita para el franco yo diría que hay cierta ventaja para él no mucha no mucha pero si yo diría que hay una cierta ventaja al menos en el plan económico en feudal en castillos lo que logra al tener las mejores las granjas gratis y además también de eso la caballería con 20% más de vida le suma bien ay 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 mira 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 yeri acaba de ver que tiene doble establo o mbl así que le va a sacar camellos seguro sí mbl empieza a sacar los camellos camellos baratitos 25% menos lástima que no tiene la pureza de sangre pero ya sería demasiado demasiado pendenciero no si tuviera pureza de sangre ya sería demasiado pendeibis digamos o sea pendejo o sea demasiado ya lo de mbl la colocan un segundo centro urbano mbl esta parte de acá la va a abrir en cualquier momento tiene que tener mucho cuidado eh mientras yeri colocando el segundo centro urbano solamente uno por ahora jinete y ballesta mira jinete y ballesta y ya desarrollando la flecha de punzón que buena mezcla jinete y ballesta no sé si va a seguir la producción de ballestas si mira va a continuar con la producción de ballestas tiene ya la flecha de punzón lo que quiere decir también es que no va a tener mucha economía para poder gastar en lo que es centros urbanos tiene dos también doble centro urbano mbl doble centro urbano y la diferencia es que mbl las unidades que está haciendo que son guerrilleros y camellos son pues mucho más baratos son muchos más baratos es sumarle que el ir y tiene un monasterio en le dio un monasterio 42 aldeanos libre y 40 aldeanos mbl debe ser los dos aldeanos que le mató porque le mató dos aldeanos así que mira la única diferencia es los dos aldeanos que le mató mira que bien aquí cerrando mbl muy bien eh cierra este sector esta manera que está un poco bueno estaba un poco horrible porque por aquí terminó talando y se le terminó expandiendo todo esto va bien por ahora por ahora va bien 23 unidades lieri 22 unidades mbl la diferencia es que mbl tiene full unidad trash si ven espasmos si ven espasmos no no es el internet no no es el vídeo es directamente el buen age of empires que ahora está pues cada vez que lo actualizan está más horrible que antes guerrillero de elite guerrillero flecha de punzón mira mira oye le pega la que le quiere pegar a los jinetes a ver uy 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 la micro acá de mbl esos espasmos también cuidado con la micro mbl me parece que mbl quiere mira mbl bien sabio quiere acercar quiere que los jinetes se aproximen para seguramente agarrarlos con los camellos bastante vivo ahí mbl bueno lieri también mira la micro de mbl lieri también bastante vivo sube la colina mira 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 quiere 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 mira mira uy los jinetes tío los jinetes se descuida a lieri le mata a los jinetes se descuida a lieri le van a matar a los jinetes le mataron a los jinetes le va a meter todo a lieri le van a matar todo a lieri le van a no le van a matar no le están matando todo pierde no pierde si lo va a perder tío lo va a perder no lo perdió acaba de perder todas las unidades lieri y ahora lo que le viene en contra man guerrilleros camellos mira le logra por aquí le logra convertir un camello al menos yo me preguntaba a veces en estas ocasiones cuando te tienen a punta de guerrilleros camellos alabarderos piqueros todo eso o sea a punta de bastante trash no son buenos los escorpiones yo por ejemplo a veces me he reforzado con escorpiones para poder ayudarme en contra de piqueros o guerrilleros no sé si quizás no es la mejor opción no porque viéndolo a lieri tiene tres establos y no tiene ningún taller de maquinaria por otro lado mbl coloca un tercer centro urbano está bombeando buena economía mbl se ha vuelto bastante boomer también mbl antes no lo veía haciendo este tipo de cosas como siempre los platos no lo veía haciendo este tipo de cosas mira saca camello construyendo una un asterio frontal acaba perdiendo los guerrilleros contra los jinetes mira 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 bueno pierde todos los guerrilleros supongo que esas alturas pues ya no le interesa mucho los guerrilleros a mbl porque ya no ve arqueros adelante está colocando un segundo cuartel mira lieri reforzará quizás con piqueros también puede ser los francos ahora tienen tienen este alabarderos así que puede ser puede ser que haga eso en sí igual los bizantinos son así muy con termón los bizantinos aún así muy muy conter mira taller de maquinaria encima de la colina construyendo un tercer establo adelante bastante saldianitos y en esa madera se dan espasmos simultáneamente tiene que retroceder porque son muchos camellos o no son tantos pero igual no quiere perder sus jinetes que tiene más uno de defensa esto va a ser el jinete contra camello en serio o va a reforzar con piquero a ver va a reforzar piquero me parece mbl está sacando ya ventaja de unidades 27 unidades militares 16 de líder y mira por aquí pelear los jinetes gana confianza lieri pierde todos los jinetes mbl ya ven que tiene los no tiene pureza los bizantinos no tienen pureza felizmente si no ya serían demasiado pendencieros pendejos pendejos es pendejotes ahi dale lieri suena el vuelo loo suena el vuelo loo de mbl ese taller de maquinaria de lieri al final por las puras mira tiene una catapulta lo está haciendo retroceder está mejorando piquero lieri está construyendo un cuarto un tercer cuartel así que viene jinete piquero sale mbl con ariete galería de tiro con arco está sacando guerrilleros va a sacar arqueros creo que va a sacar arqueros mbl no me digas que se ve imperial no me digas que se ve en imperial a ver no está cambiando ballesta va a sacar ballesta va a sacar ballesta va a sacar ballestas entonces mbl mucha astucia también de mbl ha visto que ya le van a sacar piqueros inmediatamente él lo que alista son las galerías con las ballestas muy muy astuto ya que tiene la mejor de flecha de punzón más uno de defensa así que inteligente la verdad que aquí a lieri la va a pasar mala la verdad que lo va a pasar bastante feo acá a lieri tiene dos centros urbanos sigue sacando jinete no puede dejar de sacar armadura no puede dejar de sacar army joder que no tiene ninguna catapulta atrás man ayayay esto se pone feo para el buen mbl no para el buen líder y y con su vuelta después de no sé cuántos meses un mes dos meses me parece que lo vi haciendo streaming y la primera partida creo que va a ser punto para mbl punto para mbl me pregunto si es que diría a estas alturas de la partida sabrá que el azul es mbl porque pues comentando su media smurf ahí con color vaya y sale 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 con jinete se la juega se la juega a lieri saca los piqueros escorpiones atrás mbl con las ballestas sale con aldeanos mira 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 le está matando todo lo le está matando todo el hieri le está matando todo el hieri no miras que viene castillo no miras que viene castillo no miras que viene castillo que hacen esos tenemos ahí que hacen los aldeanos ahí de mbl no sé propio de todo el hieri ha perdido todos los piqueros está perdiendo los jinetes manda máquinas adelante está empezando a construir catapulta no está pensando construir talla de maquinaria monasterio ayayay está aprendidísimo no tiene armi el líder y creo que tiene creo que es y mbl tiene 31 unidades militares el hieri tiene 5 unidades militares del hieri y se retira normal y se termina retirando lieri llora el bebé llora también por ahí david zz es que ve el streaming estaba queriendo con mía ese centro urbano de aquí que ha construido el hieri muy interesante no pudo al final no pudo la presión que le montó mbl adelante ha sido brutal lo ha agarrado a contra de punta lo ha agarrado a punta de contra unidades al buen hieri pues está difícil o sea te agarran guerrilleros contra las ballestas te sacan jinetes te sacan camello contra los jinetes lo agarraron en una guerra aquí le mataron todas las ballestas a al hieri ya apaga y vámonos como dice mario no ahí fue directamente allí y no hubo nada más que hacer ahí directamente 34 minutos le bastó mbl con una cv y bastante toca pelotas para matar al al hieri que tenía francos imagínate bueno amigos ahí comenten denle like si les gustó el vídeo comenten a ver si quieren ver la revancha entre estos dos monstruos así que los espero cuídense